Steven Universe es uno de los dibujitos que más me gustaron. Tiene peleas excelentes, una historia súper compleja, un montón de personajes geniales y música original. Sin contar todos los mensajes de identidad y aceptación que tiene. Y ahora, podemos jugar el juego de rol. Bienvenidos a la Taberna de Rol. No se olviden de suscribirse al canal para ganar la medalla de tabertureros. Y mirar todos nuestros videos de YouTube gratis. Antes que nada, tenemos que agradecer a Kataka Tienda de Juegos por el sponsor de este video. Steven Universe, el juego de rol, nos presenta la oportunidad de jugar en este maravilloso universo. Lleno de guerras antiguas, viajes por el espacio y poder de gemas. Si alguna vez te preguntaste qué gemas serías, ahora la podés interpretar. Los personajes de este juego tienen nueve características. Astucia, para estar atento alrededor y resolver problemas rápido. Carisma, para caerle bien a la gente, hacer amigos y convencerlos. Combate, para pelear, con o sin armas. Conocimiento, cuánto sabe y conoce sin importar de dónde saca una información. Físico, todo lo que tenga que ver con resistencia y velocidad del cuerpo. Ingenio, para encontrar soluciones a problemas, usar herramientas y cosas así. Prestigio, cuánto la gente te conoce, te respeta y sabe de qué sos capaz. Voluntad, para no rendirse, lograr lo que uno quiere y mantenerse calmado. Para repartir las características hay dos opciones. La primera, elegís dos características y les pones un 4. Y después elegís otras dos características diferentes y les pones un 3. La segunda opción es elegir una característica y ponerle un 5. Después, elegir otras tres características y ponerles un 3 a cada una. Si querés ser una gema o un híbrido entre gema y humano, tenés que tener sí o sí un 3 en físico, porque ellas son más resistentes y poderosas que los humanos comunes y corrientes. Lo que sigue en la creación de personajes es elegir las proezas. Estas son habilidades especiales que va a tener tu personaje y están todas buenísimas. Hay una lista gigante para elegir. Y lo que tiene de interesante es que a veces te van a sustituir atributos por otros, así podés hacer un montón de tiradas, haciendo que el juego sea súper versátil. Por ejemplo, la proeza ojo crítico te permite utilizar astucia en lugar de prestigio para reconocer a la persona que tenés enfrente. Las características nos van a dar cuántas proezas tenemos. Cualquier característica que tengamos con un 3 nos va a dar una proeza. Cualquiera que tenga un 4 nos va a dar 2 y si tenés un 5 vas a tener 3 ahí. Cada proeza tiene como requisito alguna característica. Y hay algunas otras que tienen el requisito de gema. Estas solo las van a poder usar las gemas. Por ejemplo, ojo crítico la puede tener cualquiera, pero telequinesis no. En el caso de que quieras jugar con un personaje gema, vas a tener que elegir la proeza gema. Lo mismo pasa con los híbridos. Por último, tenemos las proezas mayores. Que estas son muy poderosas, así que solo las pueden usar gemas como los diamantes o las fusiones. Hay dos cosas más que necesitamos para crear el personaje. La primera es un defecto. Algo que le genere complicaciones al personaje. Que lo ayude a crecer y a mejorarse. Y luego tenemos los puntos de héroe, que nos van a servir para las tiradas. A veces podemos tirar los dados de nuevo, sumar dados, incluso curar a nuestro personaje. Los humanos empiezan con 5 puntos de héroe. Y las gemas con 3. Para las tiradas vamos a usar dados de 6 caras. Y las dificultades se calculan en cantidad de éxitos. Mientras más éxitos, mejor. Cuando tiraremos un dado, 1, 2 o 3 es un fallo. 4 o 5 es un éxito. Y un 6 es un éxito crítico. Estos cuentan como un éxito, pero con un efecto adicional. O el jugador puede elegir cambiar el éxito crítico por un éxito común y agregar un dado más. Si ese dado saca un 6, vas a poder hacerlo de nuevo. Dando a entender que este juego tiene una regla conocida como dados que explotan. En el caso de que tu personaje quiera hacer una acción en la cual no tiene atributos, va a tirar dos dados. Pero, si va a hacer algo que sí tiene el atributo, va a tirar tantos dados como el atributo indique. Algo interesante son las competiciones de dados. Por ejemplo, supongamos que los personajes se retan a correr. Entonces, tiran los dados correspondientes. Pero solo va a ganar quien tenga más éxitos críticos. En el caso de que empaten, va a ganar la persona que tenga más éxitos. Y en el caso de que vuelvan a empatar, bueno, empatan y ganan todos. Vamos con el combate de este juego. Porque es súper importante con todas las peleas geniales que hay. Primero una iniciativa. El orden es muy fácil. Se suma astucia y físico y la persona que tenga más va primero. Y si empata con alguien, la persona que tenga más puntos de doble va primero. Este juego se resuelve con acciones. Hay una lista enorme que se puede hacer y están todas disponibles. Atacar, por ejemplo, consume una acción. Una acción se entiende como algo que requiera una tirada. Todo el combate se resuelve con tiradas enfrentadas. Con reacciones para defendernos o recibir daño. El juego tiene cuatro niveles de salud. En el momento que se manchan los cuatro, el personaje queda fuera del combate. También hay armas, armaduras y herramientas que te van a dar bonificaciones a las tiradas. Hay una regla que me encanta y es el ritmo. Y está directamente relacionado con toda la música original. Pusiona así. Cada vez que el grupo haga algo copado, como derrotar a un enemigo o superar un desafío, la directora del juego va guardando puntos de ritmo. Y estos puntos el grupo los puede gastar para hacer cosas geniales. Como por ejemplo, tomar una acción adicional o que durante un ratito su proeza sea una proeza mayor. Ahora sí, las fusiones. Para cualquiera que no sepa mucho de esto, las gemas tienen la capacidad de fusionarse y crear una gema más grande y más poderosa. Y esto está muy relacionado con la historia del mundo. Para hacerlo, tienen que llevar a cabo la acción fusionarse y girar contra la dificultad que está en la tabla. Si se fusiona a alguien, van a tener que hacer el personaje de la gema bien rápido. Pero por suerte ya tienen todas las características. Las fusiones van a tener el valor más alto en cada atributo de cualquiera de las dos gemas más la mitad del valor más bajo. Es decir, supongamos que se fusionan dos gemas y una tiene un 5 en físico y la otra tiene un 4. Entonces, la característica de la fusión va a ser un 5 más la mitad del 4, 2, 7. Luego siguen las proezas, que van a ser las que quieran. Pero, si alguna fusión llega a un atributo con valor 8 o más, van a poder usar proezas mayores. Y algo genial de las fusiones es que si hay dos jugadoras que combinan a sus personajes, van a tener que entre esas dos elegir qué hace la acción y van a tener que jugar en conjunto. El libro tiene de todo. Van a encontrar un pequeño bestiario con todos los monstruos del dibujito. También los artefactos y armas que aparecen. Y las hojas de los personajes de toda la serie, como Onion o Amatista. En el manual también hay una aventura lista para jugar que se la súper recomiendo si recién empiezan. Y hay una sección entera dedicada a la narradora del juego que es súper útil porque tiene un montón de información del mundo. Steven Universe tiene una cantidad de lore inmensa, que además te lo muestran de una manera espectacular. Vos vas a ver a los personajes desde el principio con un montón de problemas que luchan para superar y hay que aprender un poco más. Espero que jueguen y sean una gema de cristal y salven el mundo. Este es el primer video de juegos de rol basado en series animadas. El próximo también va a seguir esta temática y lo van a decir nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les pareció el juego? ¿Lo jugarían? ¿Y qué gemas serían? Yo creo que sería la fusión de Amethyst y Steven. Porque no tiene un arma, tiene un juguete. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los loopers. ¿En la frente decís vos? No, en la frente no se me va a pegar. Porque soy muy traspiador. Sí, lo acabo de dar de cuenta. No me pises. Yo soy aureliana. ¿De qué crees? Quedo grabado. ¿Voy? Pero se lava el lavo. Es un riesgo que estoy dispuesta a... Estoy asumiendo que esa túnica se lava. ¡Qué banco! O sea, lavarse se lava, pero se lava sola. Porque ya debe tener vida propia. Y si no me banco más, se levanta y se tira el lavarrojo. Hablando de eso, esto no tiene nada que ver. ¿Te conté cómo Bachi usa el trenet? O sea, le pone el trenet y no se despide de la mancha. ¿Te va a pegar? No le dice chau mancha. ¿Puedo creer? No sé. Reflexo. Terrible, ¿viste? Yo no lo podía creer cuando lo vi. No rompas la... No se va a romper, es un color blanco. Una vez me dijo que me iba a hacer algo en la silla. En cerámica. Le pedí un tulú. Y es el tulú que tengo ahí. El pide. El tulú. ¿Qué? Así de grande. Ah, me dijo, bueno, pero dame imágenes. Todas las imágenes de tulú son todas re oscuras, re podridas. Y me imagino a Amber llegando a la clase. Era re peligroso el profesor. No, no. Era un notificado. Era como una rutina de celeste. No necesitas hacer algo rápido porque lo vamos a estar grabando. Lo vamos a estar comiendo y lo grabamos. ¿Tenemos que vernos solos? No, no, no. ¿Qué onda? ¿Para qué equipo está? No sé, la piel. Hagámoslo así. Cuando vayamos por la mitad del guión, yo pido comida. Dale, dale. ¿Tenés una aguja? Dale, dale. ¿Está bien, está bien? Lo empiezo a volver a decir. ¡Lo perdemos! Dale, Leon. Bueno. Deja de reírte. Estaba pensando en el trener. ¿Por qué? ¿Estás pensando en el trener? ¿Por qué? ¡Leon! Me había olvidado completamente. ¿Por lo de juguete? ¿Por lo de juguete? Encima lo dije antes. Perfecto. Le dije. ¿Vos está mal? Si quería fue decir que eso fue un trener. ¡Ja, ja, 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 ja!